Mañana, 18 minutos, seguimos adelante en desayunos informales. Quiero que sepan que nos divertimos mucho en las pausas, de lo que ustedes no ven acá, pero lo pasamos bien acá. Lo peor es que estábamos hablando de comer y ahora cómo seguimos adelante. Siempre tenemos hambre a esta hora. Siempre tenemos hambre a esta hora. Es muy difícil. Y bueno, hay que aguantar, hay que seguir adelante. Tenemos nuestra próxima entrevista, Paula. Sí, porque el Sindicato de Funcionarios Policiales está proponiendo agregar a la rendición de cuentas un artículo que determine que los procedimientos policiales no sean abarcados por el delito de abuso de funciones. Esta iniciativa llega luego de una serie de imputaciones a varios policías por este delito, a lo que se suma la denuncia presentada ante la Suprema Corte de Justicia por parte de la Asociación de Defensores de Oficio, que cuestionó como desmedido y también como frecuente el uso de una excesiva fuerza policial en detenciones durante el último año. Para hablar de este y otros temas, ya vamos a recibir entonces a Patricia Rodríguez, presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales. Buenos días, Patricia. ¿Cómo te va? Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen día, Patricia. Gracias por estar con nosotros. Bueno, lo primero que queremos preguntarte entonces es si el tema del aumento de las imputaciones policiales por delito de abuso de funciones creció, ¿cuánto creció en los últimos meses? ¿Cómo está ese tema por el cual ustedes están planteando esto en la rendición? Bueno, en realidad yo lo voy a explicar humildemente, ¿no? No es mi fuerte, obviamente, la ley jurídica lo explica mil veces mejor Ojeda. Pero nosotros tenemos un equipo jurídico de más de siete abogados. Esos siete abogados defienden no solo en Montevideo, sino en todo el interior. Tenemos la defensa gratuita en lo que es la parte administrativa y penal. Por lo tanto, un gran porcentaje de las defensas de nuestros compañeros en procedimientos policiales terminan llevando a nuestros abogados lo que es su defensa. Eso lo que ha visto es algún signo de alarma en torno a los abogados. Y bueno, así nos lo trasladaron a la directiva en sentido que a veces en algunos procedimientos, porque está claro que esto sería solo para los procedimientos policiales. No estamos hablando, por ejemplo, de hechos de corrupción. Nosotros estamos enfocados solo en los hechos de procedimiento policial porque creemos que en realidad siempre hay una figura carátula que se le pueda poner a cualquier acción desmedida que pueda haber por parte del policía, por ejemplo. Si uno dice abuso de funciones, enseguida lo asocia de repente con alguna detención, por ejemplo, que se extralimite, que pueda llegar a lesionar a alguien. Y para eso está precisamente la figura de lesiones. Entonces, para cada situación ya hay carátula. Lo que nos estaba pasando, o en realidad lo que ellos, los doctores, nos avisan es que en algunos procedimientos y cuando no se les puede, digamos, poner alguna carátula, se le pone abuso de funciones. Entonces, lo que hace eso es darle poca garantía al trabajador policial. Es como una especie de comodín, como diciendo, si no te puedo adjudicar cierta figura, bueno, está, te pongo abuso de funciones y termino complicándote la vida de una manera bastante compleja. Rodríguez, perdón. Porque el funcionario no solo es... Para entender bien este punto que planteaban. Lo que ustedes dicen es que hay situaciones donde ya hay un delito que se podría imputar, como puede ser el caso de Durazno, de que de repente ahora hablamos después, que fue homicidio y además abuso de funciones, o que se dan casos donde solo se les aplica abuso de funciones porque justamente no se les encuentra otro delito para aplicar. Sí, exactamente, eso es lo que nos dicen los abogados. Nosotros vamos a una defensa, no se le puede imputar ninguna figura y bueno, terminan adjudicándole abuso de funciones. Entonces, eso, se usa medio como comodín también y eso no es garantista para el trabajador policial. Rodríguez, ¿qué piensan ustedes o les preocupa esta denuncia realizada, lo que decía Pablo al principio, por los defensores de oficio que hablan de un uso desmedido, reiterado, frecuente, de fuerza excesiva por parte de la policía? Bueno, nosotros tuvimos hace muy poquito una reunión con el fiscal Díaz, el cual solicitó a ellos que, bueno, formalmente citaran o trajeran la documentación que se estaba denunciando. Hasta ahora no tenemos noticia de que se haya puesto alguna prueba fehaciente, digamos, de la totalidad de esos casos que se nombra y que en realidad nos sorprendió a todos. Lo que no estaría bueno es que quedara el policía en medio de un relato por una cuestión también que se viene ahora, que es el tema de, bueno, de lo que va a ser la LUC y las diferentes instancias que va a haber y debates sobre los artículos y derogación o no. Y, bueno, nos parece que mucho viene también por ahí, porque de hecho se nombra muchísimas veces también en el comunicado. También nos sorprendió que, bueno, el comunicado habla de que quería ser un insumo para trabajar macomunadamente, bueno, no exactamente con mis palabras, pero hablaba como que era algo en positivo y en realidad no se reunieron con ninguno de los actores involucrados previamente a alargar el comunicado o a posterior. Digo, por ejemplo, no solo con el sindicato, que es lo que defiende a esos subalternos y a ese personal que son los que de últimas terminan trabajando en esas instancias, sino también con el Ministerio del Interior, que es el que, bueno, que tiene que, si hay una falencia, ponerlos en aviso para ver lo que es la formación, cómo se está trabajando y demás. Pero eso es una cosa. Lo otro es no pongamos al policía en medio de dos fuegos que se van a dar seguramente y, bueno, siempre termina siendo el bastión que se utiliza, ¿no? A partir del comunicado, entiendo que no se dio antes, pero a partir del comunicado hubo instancias de coordinación o intercambio entre ustedes y los defensores de oficio? Porque, digo, porque en realidad lo mismo que se aplica para los funcionarios policiales se puede aplicar para los defensores de oficio, ¿no? O sea, pueden quedar entre dos fuegos en la discusión a propósito de la ley de urgente consideración cuando tienen un rol muy particular, así como también lo tiene la policía. No, no se dio, no se dio para nada. Sí, está bien, el rol de ellos está perfecto, pero no podemos sacar un comunicado de esa índole solo basados en relatos, porque nosotros también podríamos basarnos en otros relatos y, bueno, entraríamos en un terreno que no es muy garantista para nadie. ¿Pero no sería bueno que las partes se junten para ver cuántos de esos relatos pueden tener algún sostenimiento en la realidad? Porque parte de lo que ellos planteaban era justamente la dificultad para que probar algunas de las cosas que les decían sus defendidos por el contexto en el cual se daban, ¿no? Bueno, sí, eso es medio ambiguo también, porque en realidad si nosotros somos funcionarios públicos y estamos contactando un delito, nuestra obligación es denunciarlo. Me quedé pensando en que usted decía que no corresponde el abuso de funciones porque ya hay otras figuras que se podrían aplicar, pero repasando mi propia experiencia de muchos años atrás, no en esta época, pero me tocó vivir unas cuantas situaciones que yo diría que la policía cometió abuso de funciones sin cometer ningún delito, o sea, no fui lesionado, no fui... Sin embargo, fui demorado, fui interrogado, sin ningún motivo. Estoy hablando de época... Pero ahí ya tenés figuras también. ¿Por ejemplo? De la privación de libertad a una persona que no está siendo en ese momento acorde a lo que es la situación informada a un fiscal... Y si no llega a ver si es un abuso en la calle... Y todo lo que corresponde es un delito. Si es un delito, si es un interrogatorio en la calle, si el policía te... No, no hay interrogatorios en la calle. No debe haber. No debe haber, pero hay. Hay de repente, lo que hay es una pedida de documentos, un pedido de identificación. Claro, pero sí. Pero los interrogatorios se tienen que hacer. Claro, pero eso, si las cosas se hacen bien, pero si se hacen mal, estoy diciendo cosas que me pasaron a mí y el policía te encarga en la calle... Pero el abuso de funciones de por sí no configura... A ver, lo que nosotros decimos es... Y lo que dijo hasta el fiscal. A ver, el fiscal fue más allá de nosotros. Nosotros solo derogaríamos lo que es los procedimientos policiales porque suponemos que ya hay... No suponemos, ya hay otras figuras para ejercer. El fiscal día lo derogaría en su totalidad. O sea, que no estamos tan errados en el planteo. Es que es algo recurrente, que todos los políticos, en general, todos los funcionarios públicos quieren que este delito se derogue porque llegado el momento... Lo que pasa es que hay que ponerse un poquito en la piel del trabajador también. Si uno... Si nosotros tenemos ese, digamos, si se aplica ese como comodín, es un poco complejo para el trabajador también salir a hacer determinados procedimientos y ver que, bueno, que donde te vaya a tocar no te apliquen eso si no te encuentran ninguna figura que vos, digamos, te comprueben que realmente hiciste algo mal en el procedimiento. Claro, también puede tenerse como una garantía para el ciudadano de que el funcionario público, sea policial o no, no va a usar... Pero el trabajador policial también es un ciudadano. Por eso le digo. Está ejerciendo una tarea y ya está haciendo... El procedimiento policial ya está regulado y ya existen todas las figuras penalmente para regulación. Bueno, de hecho, no... Usted lo ve así, pero muchos fiscales y jueces no lo ven así porque, de hecho, se procesa gente por abuso de funciones. Sí, pero ¿por qué? Porque, bueno, porque lo ven de otra manera, porque creen que hay abuso de funciones. Si no, no lo usarían. No, porque muchas veces no se le puede imputar otra cosa. Por eso, porque se considera que incurrió... Hasta capaz en algunos lados ideológicos. Exactamente, coincidimos. No se le puede imputar otra cosa y se considera que abusó de sus funciones. Exactamente. No, no coincide. En ese caso para ustedes... Claro, ¿qué sería? En ese caso para ustedes, ¿qué sería, Patricia? O sea, en ese caso no tendrían que imputarle ningún delito al policía. Pero es que si no tenés un delito como comprobarlo, en realidad, digo, si no, o sea, siempre vas a estar a la merced de quien te toque enfrente y asuma o no que vos hiciste un abuso de funciones porque no te pudo implicar realmente un delito. Pero si en ese caso... O sea, es poco garantista para el trabajador. Claro, pero en ese caso lo que se comprueba o lo que se... Nosotros lo único que dejamos afuera... Es una irregularidad. A ver, nosotros... No, lo único que dejamos afuera y por lo que dijo este... Creo que Leonardo, ¿no? Que estaba hablando. Sí, sí, sí. Es precisamente los casos que podrían ser más vidriosos y que no realmente pudiera haber pruebas suficientes, que eran, por ejemplo, los casos de corrupción policial. Eso lo dejamos afuera. O sea, lo único que vamos es al procedimiento en sí porque sí creemos que siempre hay figuras que puedan ir de la mano de lo que decía si hay un mal procedimiento. Y para ponerte un ejemplo, para que nos quede claro a nosotros y a las personas que nos están mirando, Patricia, por ejemplo, un caso como el que comentaba Leo sobre una situación en la vía pública en la que el policía uno puede considerar que se excede en su función, que le hace preguntas que no corresponden, en fin, una situación de ese tipo. ¿Qué puede hacer? Bueno, siempre hay odita siempre hay una línea que es interna, que todos la conocen y que se puede denunciar directamente al Ministerio de Interior cuando hay un procedimiento que no es correcto o que el ciudadano entiende que no fue correcto. Está, por ejemplo, la línea 0805.000 también que de inmediato abre una investigación interna. Está Asuntos Internos también allí en la calle Andes donde muchos ciudadanos también van a veces a denunciar cuando hay irregularidades de procedimiento. O sea, hay una línea interna para cuestionar si no caben figuras de tipo penales como es lo que vos me estás preguntando. O sea, que hay un canal que es interno que se puede, siempre el ciudadano puede estar, digamos, sentirse que tiene un respaldo para poder denunciar cuando se sienta hostigado o que fue mal como maltratado o lo que fuera como el caso de eso que son más menores. Nosotros lo que vamos a son casos más complejos. Estamos hablando de la órbita penal, estamos hablando de procedimientos policiales que terminan en la justicia, que hay una investigación que se hace conjuntamente con fiscalía y que, bueno, que debería esa investigación terminar con una imputación en base a alguna figura. Si no se da, es lo que nosotros decimos. Bueno, entonces no, ahí en esos casos no me pongas abusos de funciones. Rodríguez, quiero preguntarle por este caso que le mencionaba Nico más temprano. Me parece importante también ver cuál es la postura y la posición de ustedes sobre lo que pasó en Durazno con este caso de Santiago Cor que, recordemos, murió el año pasado tras una persecución policial y los dos funcionarios policiales fueron imputados precisamente por un delito de abuso de funciones con un delito de homicidio simple. Y el propio ministro Heber dijo que en este caso es muy claro que no cabe la figura del abuso policial porque, bueno, se le dio la voz de alto a esta persona que no hizo caso y termina en una persecución en esta situación. Ustedes, en este tipo de circunstancias, me imagino que también consideran que no debería haberse aplicado el abuso de funciones, pero también para las garantías para el ciudadano y para el policía que está trabajando en esa situación, ¿cómo ven que se dio este hecho en Durazno particularmente? Sí, bueno, más allá del abuso de funciones, creo que es un caso que va a ser un antes y un después según como termina ahora las instancias que faltan de juicio oral, ¿no? Primero que nada, el dolor de la familia es incuestionable. Eso es primero que nada. Vamos a lo otro que es el procedimiento en sí. Los funcionarios cuando dan la voz de alto, vaya la redundancia, es para que pares, para sea identificación, sea lo que fuera que en realidad estás haciendo esa solicitud de parar, deberían parar. ¿Por qué? Si no, entonces estamos entrando en un terreno que es complejo, porque ¿qué es lo que estamos diciendo? Si la persona no para, yo no tengo manera de saber por qué no paró, si es que está evadiendo el control policial por algo delictivo o por lo que fuera, o sea, tendría que parar, ese es el mensaje. Si no para, como en este caso, y se da este desenlace que es un desenlace que nadie hubiese querido, a ver, y que nadie se hubiese imaginado que esa persona iba a huir y en esa huida terminar en un accidente y perdiendo su vida. No nos parece que sea la culpa de los funcionarios policiales, porque si no, entonces, desde ahora en adelante nosotros no vamos a poder perseguir a más nadie que se escape de un control policial, porque si le pasa algo a esa persona en el camino, va a ser consecuencia y va a tener la responsabilidad los funcionarios policiales, o sea, el mensaje es bastante complejo, digo, no nos parece que sea adecuado eso, porque inclusive es lo que los compañeros nos preocupados nos decían, bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora en adelante? Si alguien no para, que siga, o sea, no está bueno el planteo y tampoco, obviamente, que nadie, no está bueno lo que pasó en desenlace, pero no es culpa en sí del funcionario policial que ese muchacho no hubiese parado y encima hubiese chocado y perdido su vida, es un hecho muy lamentable, pero que tampoco le podemos, no podemos dar el mensaje y decir, bueno, de ahora en adelante no vamos a perseguir a más nadie porque podemos, puede perder la vida, puede tener un accidente, puede quedar con lesiones y bueno, vamos a ser los culpables de esa situación. Entiendo que es un debate que va a seguir porque de hecho como tú decías falta todavía la instancia del juicio y habrá que ver si tanto el juez o las instancias posteriores que vengan mantienen la posición de la visión que tenía hasta ahora la fiscalía, pero para tomar ese caso como ejemplo y volviendo a la discusión que planteaba Leo, en ese caso se dio un procesamiento o en realidad la formalización de una investigación con el pedido de la fiscal por homicidio y abuso de funciones, pero hay otros casos y ahí yo entiendo que ustedes están en desacuerdo con las dos cosas, pero bueno, eventualmente podría caber el homicidio y no necesariamente el abuso de funciones, pero hay casos donde, por ejemplo... ¿Y por qué sería el... A ver, ¿por qué cabería lo que yo no entiendo y les digo en serio y de mi sencilla óptica? ¿Por qué sería el homicidio? O sea... No, esa es la visión de la fiscalía y lo plantea en términos de se hizo un procedimiento en definitiva desproporcionado que los policías debían suponer el riesgo que implicaba una persecución en ese lugar que tenía determinadas características, pero bueno, es la visión de la fiscalía y por eso todavía faltan otras instancias. Yo no quería entrar en esa discusión porque entiendo que por lo pronto la jueza ratifique esa postura cuando se dé la instancia de juicio oral. Pero volviendo a la discusión del abuso de funciones... Está claro, igual que para terminar ese tema que siempre una persecución siempre una persecución puede llevar un riesgo no solo para la persona que huye sino también para el funcionario policial que muchas veces también ha terminado lesionado en algún accidente y con otras consecuencias. O sea... O para personas que no tengan que ver con el incidente que estén en la vía pública también. No, está clarísimo y por eso digo que hay que esperar porque hay que ver si se mantiene esa posición. La postura de la fiscalía era que en un procedimiento de tránsito era desproporcionado iniciar una persecución en ese lugar puntual donde hay una circulación a bajas velocidades pero bueno, repito, es la posición de la fiscalía. Mi pregunta sobre... Sí, porque a veces en la calle cuando uno de repente por ejemplo hace un reconocimiento o yo qué sé pide cédula para reconocimiento se ha encontrado gente que bueno que estaba eh... Ay, no me salió la palabra ahora. Profur. Sí, sí, puede ser un indicio de que la persona no se detiene y sigue de largo puede ser un indicio de que hay algo más pero algo no se quiere detener y eso puede ser un argumento para apuntar lugar a la persecución. uno no es adivino para saber claro, por qué no para el otro no puede saber porque en realidad lo más sencillo en ese procedimiento hubiese sido parar identificarse y seguramente capaz hasta hubiese seguido su camino si no hubiese tenido nada que hubiese estado mal o de repente era una simple infracción digo, por eso yo creo que el mensaje no puede ser no paremos o no sigamos al que sea la fuga sino debe ser al revés decirle a la gente que pare se identifique y que bueno que no lleguemos a estos sucesos ¿no? Bien mi pregunta iba sobre otro caso que fue también tuvo bastante repercusión que fue un operativo en Pocitos donde algunos policías habían obligado a un joven a borrar un video que había hecho con malos tratos y de hecho terminaron justamente haciendo si no me equivoco un juicio abreviado y el delito que se les imputó fue abuso de funciones en ese caso por ejemplo ustedes entendían que había otro delito que imputaba porque lo que se veía en la imagen claramente implicaba una situación que no debía ocurrir ¿para ustedes había otro delito que podía imputarse en lugar de abuso de funciones? Sí en realidad ese caso me decía justo la semana pasada estábamos hablando con Andrés Ojeda porque lo habían puesto bastante de referencia y él nos decía que en realidad fue lo menor que le pusieron a ese compañero haberle puesto abuso de funciones porque había más carátulas más compleja que ese por ejemplo nos decía en realidad le hicieron un favor con el que le pusieron porque en realidad había bueno había violencia privada y había otros más que ahora me dijo como tres o cuatro que él es penalista yo no pero me dijo había como dos o tres figuras que le pudieran aplicar y en realidad ese lo llevaron por el que era menos nocivo que era el abuso de funciones en ese caso en ese caso también recordemos que eso es bueno que que no se actuó para nada por corporativismo o sea que lo que nosotros estábamos buscando es simplemente garantías para el trabajador porque ese policía no se lo defendió o sea no se lo representó porque nosotros entendimos como entendió la sociedad toda creo que la que veía ese video que bueno que no había sido correcto el procedimiento que había realizado ese policía tenía antecedentes violentos y otras irregularidades ¿no? sí es verdad por ahí ya sería responsabilidad del ministerio en su momento no es de ahora ese funcionario son varios años tenía como como logró pasar esos controles y los las pericias psicológicas y bueno todo lo que conllevaba la situación de él que después la supimos todos porque en este caso además lo grabo es que si no hubiera existido ese video seguramente no hubiera pasado nada seguía trabajando y capaz que haciendo estas mismas cosas de acuerdo a lo que informaba Fiscalía y la investigación por homicidio en curso sí él tenía tenía por un procedimiento pero en realidad como bien dice la periodista todos nos enteramos a través al posterior que pasó esto entonces ahí lo que nos debe preocupar es cómo llegó a entrar al instituto con toda esa cuestión que ya traía él desde joven muchos antecedentes claro bien bien Patricia Rodríguez muchísimas gracias por esta entrevista que tengas buen día gracias a ustedes gracias Rodríguez que pases bien chau chau bueno avanzamos ahora en otros temas vamos a